¿Cómo es que no fue culpa tuya? El vagabundo. Ya sabes lo que busco, María. Era que es... ...del demonio de mis sueños. Inaceptable. Y yo lo voy a ver en su cofón. ¡Diablo! ¡La puerta está lista! Bueno, Marius, por fin te encuentro. Con esta frase comenzaba hace casi 21 años uno de los juegos más importantes de la historia de los títulos de rol y acción. Diablo II, que en el año 2000 cogía el testigo del primer Diablo, lanzado en 1996, para ser uno de los títulos más populares de su año y de la historia, además de convertirse, sin ningún tipo de dudas, en el rey del género. Un rey que ha tenido numerosos imitadores en estas últimas dos décadas que, salvo algunas excepciones, han quedado lejos de igualar uno de los mejores títulos de Blizzard. Propicios días, tardes o noches, amigos de Vandal, soy Saul González, y hoy os voy a hablar de todo lo que se sabe por ahora de Diablo II Resurrected. El nuevo Diablo II Resucitado, que es mucho más que una remasterización y que llegará en 2021 para PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, S y Nintendo Switch. Eso sí, antes de comenzar el vídeo, como siempre, en honor a la verdad, el gameplay que vais a ver no está grabado por nosotros, es un gameplay que nos ha proporcionado Blizzard porque todavía no hemos podido jugar a Diablo II Resurrected, pero gracias a este gameplay vais a poder ver un poquito cómo se ve el juego y también, pues, os vamos a contar durante los próximos minutos, como digo, todo lo que sabemos, así que, tenedlo en cuenta, y en cuanto podamos jugar a Diablo II Resurrected, subiremos otro vídeo con gameplay propio contándoos qué nos ha parecido, pero todavía no sabemos cuándo será eso. No me entretengo más y comienzo ya con el vídeo. Ahí va Diablo II Resurrected. Como os he dicho, todavía no he podido jugar a Diablo II Resurrected, así que voy a hablaros primero del aspecto técnico del juego que contará con gráficos remasterizados que hacen que luzca con un aspecto bastante similar al que se puede ver en Diablo III a nivel de texturas, pero con toda la iluminación tétrica del clásico. Todo lo que vemos en pantalla está remasterizado, desde las texturas del mapa hasta los poderes, los objetos o nuestros personajes, permitiéndonos disfrutar de un gran aspecto visual. Algo que me ha confirmado el estudio de desarrollo, ya que pude acudir a una rueda de prensa virtual, es que el juego correrá a 4K y 60 imágenes por segundo en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X y S, aunque no me han confirmado las resoluciones ni la tasa de imágenes por segundo en PlayStation 4, Xbox One o Nintendo Switch. Pero teniendo en cuenta que en todas estas consolas Diablo III va a 60 FPS, lo lógico es pensar que Diablo II Resurrected va a ir también a 60 imágenes por segundo, aunque sea a resoluciones diferentes. Además, los que queráis dejaros llevar por la nostalgia y los recuerdos del pasado, podréis jugar a Diablo II Resurrected con los gráficos del juego original simplemente pulsando un botón que nos permitirá intercalar entre un aspecto gráfico u otro. También hay un trabajo de remasterización en lo que a sonido se refiere con soporte para sonido envolvente 7.1 Dolby Surround que básicamente coge el audio original y lo mejora, añadiendo calidad al sonido tanto a nivel de localización espacial de nuestros enemigos como de todos los golpes, movimientos o sonidos que hacemos al correr o al movernos. A nivel de jugabilidad, desde Blizzard apuestan por ofrecer una experiencia clásica y Diablo II Resurrected se pondrá en marcha con el mismo parche en el que se encuentra Diablo II en la actualidad, con todas las mejoras y ajustes de equilibrio y añadidos que han ido llegando al juego durante sus casi 21 años de vida apuntando a ofrecernos la misma experiencia que la que tenemos hoy día en el clásico, ya que consideran que sigue siendo muy divertido de jugar por lo que quieren mantener lo que el juego era y sigue siendo a nivel de jugabilidad a día de hoy. Además, durante la rueda de prensa también me contaron que podremos disfrutar de la remasterización sin problema alguno si no estamos conectados a internet. Eso sí, lo que no descartan en un futuro con Diablo II Resurrected ya publicado es añadir nuevos parches y actualizaciones que no añadirán contenido pero que sí podrán realizar algún ajuste en jugabilidad en lo que a balance entre clases se refiere para evitar que con esta nueva oleada de jugadores y su experiencia previa podamos encontrarnos con clases rotas para bien o para mal. Además, otra cosa que ha confirmado Blizzard es que la llegada de Diablo II Resurrected no afectará al Diablo II original, así que sus jugadores podrán seguir conectados a sus servidores sin ningún problema, aprendiendo de los errores de Warcast 3 Reforce, mientras que los que así lo quieran puedan saltar a esta nueva versión de Diablo. Otro punto interesante son los mods, que también estarán presentes en Diablo II Resurrected, aunque aquí habrá algún tipo de limitaciones debido a que ahora el juego se va a integrar en Battle.net y hay medidas de seguridad que pueden impedir que algunos mods se puedan llevar a esta versión resucitada, pero en líneas generales veremos unos cuantos también compatibles con esta remasterización. Que Diablo II Resurrected vaya a ofrecer una experiencia clásica no quiere decir que no vaya a tener mejoras a nivel de jugabilidad, contando sin ir más lejos con una interfaz de usuario totalmente rediseñada para darnos más información sobre nuestro personaje, comparaciones de los objetos y otros detalles interesantes. También contaremos con un alijo ampliado que aumenta de una cuadrícula de 6x8 a una de 10x10. Además podremos compartir alijo entre nuestros diferentes personajes sin necesidad de las antiguas mulas. A nivel multijugador podremos disfrutar de partidas cooperativas con hasta 8 jugadores que podrán luchar a nuestro lado aunque no habrá cooperativo local. Como podéis imaginar, a más jugadores seamos en la partida, más fuertes serán los Esbirros de los Infiernos, por lo que tendremos que colaborar y tener mucho cuidado si queremos derrotar a las maléficas criaturas de Diablo II. Además también tendremos nuevas temporadas de jerarquía con un sistema reformado con reinicios más frecuentes. Como ya habéis visto anteriormente, Diablo II Resurrected se lanzará también en consolas y eso significa que Blizzard ha adaptado los controles para poder jugar con mando tanto en consolas como en ordenadores. Otro detalle muy interesante de Diablo II Resurrected es que Blizzard está preparando un sistema de progresión cruzada que nos permitirá conservar nuestros progresos independientemente de la versión que tengamos siempre que nuestra cuenta esté vinculada por Battle.net, es decir, que si tenemos el juego en PC y en una de las consolas, podremos jugar en cualquier plataforma y el progreso estará disponible cuando decidamos jugar en la otra. Eso sí, esta característica se añadirá tras el lanzamiento del juego. Lo que no tendrá esta versión de Diablo II es Crossplay, por lo que no podremos jugar con los amigos que utilicen otra plataforma. Eso sí, las jerarquías y serán tablas clasificatorias compartidas en las que estarán presentes tanto los jugadores de ordenador como los de cualquier consola. Por último, comentaros que Blizzard ya está preparando una alfa técnica de Diablo II Resurrected que tendrá lugar en algún momento durante las próximas semanas. El lanzamiento del juego también está previsto para este 2021, aunque la empresa estadounidense aún no ha querido mojarse dando un arco temporal para su lanzamiento. De momento, por lo que sé de Diablo II Resurrected y de por todo lo que he podido ver del proyecto, tiene una pinta estupenda. Los encargados de la remasterización son conscientes de los fallos que se cometieron con Warcraft 3 y Force, cuya sombra planea sobre esta remasterización de forma evidente, y están dispuestos a no tropezar con la misma piedra para traernos, esta vez sí, la resurrección de uno de los juegos más importantes de la historia de la compañía y uno de mis juegos favoritos de toda mi vida, si os soy sincero. Esto es todo amigos de Vandal, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevos vídeos y a jugar sin parar. Un saludo a todos, chao chao.